¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias, pues les vengo a comentar una información que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esta firma de un protocolo de exportación de carne bovina desde Nicaragua hasta China. Esto es porque ustedes saben que el régimen sandinista desde hace varios meses viene haciendo una serie de firmas y de protocolos y un montón de documentos para poner en marcha el TLC con los chinos, o sea, un tratado de libre comercio entre Nicaragua y China y pues supuestamente ese TLC va a estar en marcha a principios del próximo año, el 2024. Entonces, esta firma de este protocolo de exportación de carne de vaca a China es un paso más para hacer este tratado de libre comercio. Esto lo firmaron el día de hoy, 24 de agosto, ahí en Pekín, China, lo firmó la delegación diplomática sandinista en la capital china y están viendo todo el rollo de la salubridad, de la sanidad, todo este protocolo de inspección, cuarentena y requisitos sanitarios veterinarios que piden los chinos cuando van a comprar carne. Todo esto también lo del IPSA, que es el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria acá de Nicaragua y los representantes de los chinos fue la Administración General de Aduanas de la República Popular China. Entonces, esta es otra pata más para poner en marcha ese TLC con los chinos. Y dirán, Charlie, bueno, hasta ahí cuál es la noticia, qué es lo importante que tiene que ver con la lucha, con el debilitamiento del régimen. Es que aquí viene lo interesante. Ustedes muy bien saben que vemos muchísimas personas que desde hace años venimos diciendo que la única forma de presionar a la dictadura sandinista es por la vía económica, que las sanciones diplomáticas no han servido absolutamente de nada. Entonces, ¿cuál es una de las propuestas que hemos hecho muchos? Una de ellas, entre varias, es que se revise el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana, con Estados Unidos. O sea, que se revise el DR CAFTA y se revise para buscar cómo sancionar a Nicaragua como país, como economía en general. Ni modo, la tenemos que sufrir todo porque si no seguiríamos aquí otros 60 años como los cubanos. Entonces, que por lo menos se sancionen sectores específicos, los cuales tienen privilegios arancelarios a la hora de exportarse ese producto a Estados Unidos y que se le quiten esos privilegios a los productos nicaragüenses. Esa es una de las propuestas que venimos haciendo. Y la otra más radical, más severa, sería excluir del todo a Nicaragua el DR CAFTA. Que ahí sí sería la hecatombe. Esto sí sería un golpe fuertísimo para el régimen que lo dejaría tambaleando. Porque les recuerdo que el 60% de las exportaciones totales de Nicaragua en el año van a parar a Estados Unidos. Es decir, Nicaragua, el régimen sandinista, como tal, depende directamente de lo que haga Estados Unidos. Y ahora irán, bueno Charlie, ya nos explicaste todo esto. Ahora explícanos qué tiene que ver con este acuerdo que se está haciendo con los chinos. Bueno, saquen por conclusión. Si Estados Unidos rompe este TLC con Nicaragua y lo excluye del DR CAFTA, ¿en qué palo se va a ir a ahorcar la dictadura sandinista? Pues ese palo donde irá a ahorcarse ya lo está ocupando y es con los chinos. Por eso es la urgencia del régimen sandinista de estar halagando, de estar cepillando a cada rato a los chinos. Que los andan ahí a popochín, de un lado a otro. Y es por esto, porque el régimen quiere poner en marcha lo más pronto posible este TLC con los chinos. Quiere tener esta bajo la manga de decir, bueno, nos quitan el CAFTA, pero tenemos el TLC con los chinos. Y por eso es importantísimo este tipo de cosas que están haciendo. Yo siempre les he dicho, la dictadura va en marcha. La dictadura siempre está maquinando cómo poder esquivar todas estas sanciones que tarde o temprano van a llegar. Entonces, por desgracia, cuando llegue la sanción del DR-CAFTA, el régimen ya va a tener el TLC con Estados Unidos. Entonces, el impacto que querramos que haga, esa sanción del CAFTA, no va a ser el que todos esperamos. Y solo para darles un dato. Esta gráfica la publicaba Estados Unidos hace algunos meses. Esta la publicaron el año pasado. Y como ustedes ven, en el 2005, las exportaciones de carne de Nicaragua a Estados Unidos eran de 55 millones. En el 2013, de 124 millones. Y en el 2021, o sea, hace un par de años, de 361 millones de dólares. Es que es brutal la cantidad de carne bovina que se exporta de Nicaragua a Estados Unidos. Imagínense que sancionaran esta carne bovina. Por eso les digo, de que la mayor presión que se puede hacer es decirle a Estados Unidos de que revise el DR-CAFTA para sancionar a la dictadura sandinista. Otro dato que les puedo dar, por ejemplo. El año pasado, en el 2022, Nicaragua como tal en el año exportó 7359 millones de dólares. Y el 60% de esas exportaciones fueron a parar a Estados Unidos, como les decía. Imagínense, esta es una brutalidad. Por eso el régimen está tan apurado de hacer este TLC con los chinos. Otra cosa, por ejemplo, los rubros en donde se exporta más. En el número uno está el oro, con 927 millones de dólares. En segundo rubro está el café, con 714 millones de dólares. En tercero están los arneses automotrices, con 710 millones de dólares. La carne bovina está en cuarto, con 680 millones de dólares. Los puros están en quinto, con 405 millones de dólares. Y el azúcar en sexto, con 184 millones de dólares. Si ustedes se fijan, la gran cantidad de nuestras exportaciones es en minerales y en productos agrícolas. Y lo que concierne a la carne de vaca, que es este acuerdo que se está haciendo con los chinos, ese mercado es de 680 millones de dólares. Y que la gran mayoría de ellos van a parar a Estados Unidos. Entonces, esta es la importancia de monitorear el régimen. Y es que si la oposición sandinista sigue peinando la culebra, como dice el dicho, y sigue dándonos vuelta, dándonos atol con el dedo, con las sanciones, cuando se lleguen a poner realmente en marcha estas sanciones, no van a ser el efecto que todos esperamos. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima. ¡Gracias!